Cabal y la democracia en peligro. La senadora era la única entre todos los aspirantes que veía con claridad la naturaleza del proyecto político de Petro, el proyecto del socialismo del siglo 21 del Poro de Sao Paulo, enemigo del capitalismo, de la libertad y la democracia. Columna de Luis Guillermo Vélez Álvarez. Cuatro, en noviembre de 2021, por una equivocada decisión su partido, María Fernanda Cabal quedó fuera de la carrera presidencial de 2022, escribió un artículo titulado Presidenciales sin Cabal, solo Petro y los Petribos. Quería significar con ello que, de las cuatro decenas de candidatos, precandidatos y candidotes que por entonces se disputaban las preferencias de los electores, solo ella tenía un discurso político que se diferenciaba radicalmente del de Petro. Hoy estamos en similar situación. El discurso de Petro compartido por los Petricos se reducía a decir que la economía de libre empresa y propiedad privada produce unos pocos ricos muy ricos y muchos pobres muy pobres, y mucha desigualdad de ingreso y degradación del medio ambiente. Que por ello, es un sistema intrínsecamente malo que debe ser corregido o eliminado por la acción de un Estado omnisciente, omnipotente y benevolente que establezca la justicia social. Las diferencias entre Petro y los Petricos eran cuestión de grado, no esencia. Frente a eso, Cabal se alzaba afirmando con contundencia que la civilización se apinca sobre la propiedad privada, que el hacer empresas parte del espíritu individual, y que los estadistas socializantes de todos los partidos ofrecen doctrinas colectivistas que lo único que traen a la humanidad es miseria y muerte. La senadora era la única entre todos los aspirantes que veía con claridad la naturaleza del proyecto político de Petro, el proyecto del socialismo del siglo XXI en el foro de Sao Paulo, enemigo del capitalismo, de la libertad y la democracia. En su excelente libro, La democracia en peligro, recientemente publicado, Cabal desarrolla con profundidad la caracterización de ese proyecto político totalitario y antidemocrático, del que el gobierno de Petro es un componente, como un proyecto de largo alcance para toda América Latina. Los peligros que acechan nuestra democracia no son casuales ni originados por factores sobrevinientes. Sería engelmo creer que a un objetivo tan claro a lo largo del tiempo, la toma del poder, se pretenda llegar con estrategias tan muy casuales de ocasión. No, por el contrario, se trata de una verdadera hoja de ruta en la dominación continental comunista. Los principios fundacionales del Centro Democrático, seguridad para la vida y las propiedades de las personas, protección a la inversión productiva, cuenta en el crecimiento y el bienestar y solidaridad con los menos afortunados, son permanentes y en el fondo no son más que una forma de expresar los valores fundamentales de una sociedad libre, escritos en la enseñanza de nuestro escudo, libertad y orden. María Fernanda es honorable, combativa y lucida, y con una inmensa capacidad de comunicar con sencillez los valores fundamentales de una sociedad libre y próspera, lo que le permitirá ganarse la mente y el corazón de la gente. Ella dice las cosas como son, tanto cuando enuncia las verdades políticas de la libertad como cuando desenmascaran las palacias tras las que se esconde el totalitarismo. Por eso, desde ahora, yo también soy cabal.